El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4127. Estamos en Superastro Sol y para hoy lunes 20 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo ha apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo ha apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. 0, 1, 9, 1, el signo, escorpión. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el 0, 1, 9, 1, escorpión. 0, 1, 91, signo escorpión. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades y consulte en nuestra página web los resultados. Gracias. Gracias. Gracias.